Buenas tardes. ¿El coro o no? Buenas tardes. Bueno, la propuesta mía, primero agradecerles obviamente la presencia, las invitaciones a las direcciones, a todos. La presencia nuestra del Consejo de Educación Secundaria hace a que podamos entender la dinámica, cómo funciona poder hacer el ejercicio de visualizar la enseñanza secundaria. Después de 33 años de trabajo, no crean que lo aprendí cuando hacía 5, ni 10, ni 15. Me costó bastante entender. Y seguramente muchos de ustedes ya lo interpretaron, ya lo saben, otros ni idea, pero a mí me costó. Y ahora creo tenerlo medianamente claro y lo queríamos compartir con ustedes y que pudieran visualizar a través de esto cómo esto de la política y la enseñanza en el SES se da en la mano por donde transitan, donde anda el deporte. Yo seguramente pase en algún momento a escribir algo allá. Igualmente hay unas copias que cada uno de ustedes se va a llevar que me parece que clarifica bastante o sintetiza lo que le queremos transmitir. En primera instancia, tratar de ubicar a secundaria como historia. ¿Dónde está secundaria? ¿Dónde aparece? Aparece hace 50 años, hace 100, hace 200. Bien breve, para que ustedes puedan identificar dónde estamos. Esto aparece... ¿Se escucha allá, Cheche? Mejor, mejor, mejor que no se escuche bien, mejor que no se escuche bien de allá. Hace unos 160 años, 150 y pico, 160 años, aparece en secundaria. 20 años después, 20 años después, alguien en un plan de estudio incorpora educación física, gimnástica en su momento, ustedes lo habrán visto en historia, tienen verdad la idea, pero de que estamos hablando hace 140 años. Después, viniendo hacia acá, ¿qué otro elemento? Bueno, hace 100, aparece la mujer acá en todo esto. Bienvenidas. Hace 100, creo que en el 12 o en el 13. Y hace 80 años, aparece el Consejo de Educación Secundaria. El hoy, Consejo de Educación Secundaria. O sea que hace 80 que estamos en esto. 50 que aparece educación física. En un plan piloto que duró un suspiro, 1966. Y obviamente que todo esto que veníamos transcurriendo era sin sanción. Es decir, la materia estaba ahí y se promovía, o se pasa el otro año, con la asistencia. Uno de los fundamentos que había era para la inclusión. Hoy pensaríamos al revés, ¿no? Que para incluir la asistencia la computaríamos. Y llegamos al 76, donde ahí sí, entramos en el hacer curricular, armarse el escalafón, todo eso que nosotros sabemos hace unos 40 años. Entonces ahí queremos determinar, perdón que me olvidé el micrófono, el para qué, qué función nos estaba cumpliendo secundaria. Hoy, hoy, entonces se basaba en tres pilares, que seguramente lo saben mejor que yo la mayoría, si para algunos son obviedades, pido disculpas, si para otros está bueno, le presto atención. ¿Qué era para llegar a la educación terciaria? ¿Qué era para ingresar al trabajo? Para formarme para el trabajo. Esto soy, ¿eh? No estamos hablando de hace mil años. Y lo social, ¿verdad? ¿Hasta ahí me venimos bien? Estas obviedades, cuando yo paro aquí arriba al Consejo de Educación Secundaria, van teniendo determinada incidencia. Puede inclinarse para acá, puede haber un mayor peso acá, que me cambian las políticas. Si yo estoy preocupado por la inserción del estudiante, porque no está en la calle, y bueno, seguramente ahí hay un componente social que dice, bueno, ahora vamos a hablar de las políticas. Protejamos a esta gente. Si nosotros estamos en la sociedad con estas funciones, en otros momentos, no sé qué pasará dentro de 5 años, estoy hablando de 2017, quizás el énfasis puede estar dado en otro de los pilares. En este momento, este componente es muy importante. Este componente debido a un montón de cosas. Entonces aparece el CES ahí arriba. Y al CES le llega una construcción de políticas. Esas construcciones de políticas educativas, por ejemplo, para este quinquenio, por ejemplo, para este quinquenio. Son 4 o 5 que hacen a lo que a mí me gustaría, que terminado estos 20 minutos, identifiquen que tiene que estar en mi propuesta de clase, en la sesión de clase. Tiene que estar en mi actitud en el liceo. Tiene que estar presente en mi planificación. Y dentro de las políticas, la primera y más... Primera, no digo que sí, iba a decir la más importante, pero es la centralidad en el alumno. El alumno para las políticas del CES es el norte. Este quinquenio, me preocupo por él, por él, por el alumno en general. Y como me preocupo por el alumno, sigo dentro de las políticas educativas. Quiero que... Obviamente que ingrese, que se quede, que se quede. Por eso dice, continua y protegida. Seguramente los papás de muchos de ustedes, o alguno más veterano, porque digamos que los que están acá son bastante jóvenes, a alguno le pueda costar creer que si un alumno molesta permanentemente, vive haciendo bardo, está jodiendo todos los días, cuando en mi generación era cuña afuera, era un chico que no queríamos que estuviera, y los papás de los demás menos, porque perjudicaba el progreso, el crecimiento de mi hijo, molestaba. Hoy toda la atención estaría puesta en ese alumno. Hagan el ejercicio, mientras yo sigo hablando, de hacer un paralelismo con la propuesta educativa, con el deporte. Ese alumno que yo debo acercarme, debo conquistar, porque quiero que permanezca en la institución, porque es uno de mis principales cometidos. No me va a cambiar sustancialmente si amortigua más o menos, si flexiona más o menos la rodilla. Me va a cambiar sustancialmente si lo pierdo. Si se desmotiva. Si sienten mi rechazo. A todos nos gustan divinos y perfumados, o a la mayoría. Bueno, nuestra tarea en el CES, por ejemplo, es una atención bien especial justamente al otro, al alumno de riesgo, al del peligro de deserción. Generalmente, ah, qué suerte que faltó fulanito. Y aparte lo socializo, ¿no? Hoy sí que trabajamos lindo, ¿eh? Hoy sí que no hubo problema. Qué suerte que no vino aquel. En forma indirecta, ¿no? Si me ando a pedir agua, es un desastre acá, ¿no? Mozo, no me traes agua. Un vasito de agua. O un mate, un mate sirve igual. Bien, bien. La tenían escondida. Bueno, esa política educativa, bien protegida, es una. Tenemos la inclusión, que está directa. Ah, perdón. Esta política protegida, no sé si alguna vez sintieron hablar de tránsito educativo, lo viene visualizando el maestro. El maestro lo viene visualizando. Y ya le avisa al ascripto de primer año por determinados mecanismos. En un momento creo que ahora no se está desarrollando. Capaz que alguno de ustedes participó en el mes de febrero. Los que posiblemente pudiéramos perder en el transcurso de los seis años, tenían clase en el liceo. Tenían tres o cuatro asignaturas. Una de ellas era educación física. Y eran los que le daban la bienvenida a los compañeros que ingresaban después en marzo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa lógica? La lógica de secundaria, de esa protección del alumno. Que hay planes que dan comida, que hay planes que dan dinero, ¿sí? Que estudios, que te acompaño en los exámenes, que tenés horas de apoyo, que tenés las horas de coordinación, etcétera, que tenés el psicólogo, el asistente social. Por eso está acá. Si estuviera acá, capaz que estaría pensando en otro tipo, en algún educador más especializado. Algo que segundo ciclo no tenga y el alumno demandara. Bueno, obviamente que secundaria no se puede encargar de todo. Se está encargando básicamente de esto, que es lo que más le preocupa a la sociedad de hoy. No sé qué va a pasar dentro de 10 años ni dentro de 20 años. Estas son políticas educativas de esto. Seguramente me estoy olvidando de algo. Yo no vi que me habían prendido eso, que yo no quería que lo prendieran todavía. Pero está prendido. Pero está prendido. El tema de la calidad educativa está envuelto en esto y la territorialidad. La territorialidad. La territorialidad. Ahí va. Detiene. Quiere decir, básicamente, su zona, un poquito más que contexto. Un poquito más que contexto. ¿Está? Es decir, que pueda todo el sistema educativo, toda la comunidad educativa, poder estar en red, poder estar en comunicación, en contacto con todo el entorno. Y eso le va a permitir a una determinada institución tener su propia singularidad. No debe ser este liceo igual a este. De hecho, currículum abierto, un docente capaz que toma en determinado liceo un contenido para abordar y otro no. juraría que el 50% y un poquito más de lo que les estoy diciendo, para muchos son obviedades. Lo que no estaría tan seguro que cuando alguien se planta frente a una planificación, pueda visualizar para qué está. ¿Para qué está? Yo me jacté durante 20 años en que mis alumnos aprendieran lo que yo estaba enseñando. venía la inspectora, yo tenía rueda de carro en el día de hoy, tres columnas, taca, 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 ahora ustedes tres, taca, 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 yo soy un fenómeno. Tenía en la planificación rueda de carro, todo el mundo hace rueda de carro, para eso estoy. Me costó darme cuenta. Me costó darme cuenta en Pilla. Felizmente nuestras inspecciones llegan y te preguntan ¿cómo se llama aquel? ¿Tenés muchos repetidores? ¿Hay muchos papás separados? ¿Comen bien estos? ¿Comen bien? ¿Aquel niño que está desabrigado, que siempre viene así? Que siempre viene así, no porque la inspectora fue ese día. ¿Aquel niño que está desabrigado, siempre viene desabrigado? No tenía una respuesta, una respuesta. no sabía si debía materia, si no debía materia, si vivía en familia, si eran muchos hermanos. Ahí, ahí empieza la exclusión, con el desconocimiento del docente. La idea de inclusión la tenemos todos más o menos. Y no estoy hablando de inclusión, rampa, pasarela, baño, que es muy importante y que la necesitamos, ni que hablar. estoy hablando de que si yo no lo conozco a mi alumno y le pido papel y la cefa a la clase que viene o una pelota desinflada y no sé que están viendo con la abuela hace seis meses porque el papá tal cosa y la mamá tal otra. en vez de venir a la otra clase sin la pelota desinflada, no viene. No viene. La mayoría de las veces que todos nosotros faltamos a una clase es para no cumplir con la tarea o porque no podíamos cumplir con la tarea. Yo le digo que mañana primera hay joda, algo hay loco, no falta nadie. Le digo, tiene que leerse todo esto porque mañana hay escrito y falta un pueblo, falta un pueblo exactamente igual que más el chile. Esa es mi propuesta. No se adapta y ahora viene el departamento integral del estudiante pensando en la inclusión secundaria creó un departamento que se llama departamento del 10 integral del estudiante del 10-10 que ha hecho todo lo posible todo lo posible por hacerle entender al oyente por hacerle entender al oyente que no hay alumnos con problemas cosa que para nosotros era imposible. Este es tal cosa, este es tal otra, este es inquieto, este llega tarde, este es un bandido, este es lo otro. de hecho había tolerancia. ¿Alguno de ahí debe haber tenido tolerancia en la escuela, en el museo? que me apuren que están aburridos que si no nos escucha no queda grabado. ¿Se entendió eso? El problema lo tengo yo. Cuando yo tenía la edad de todos ustedes me decían tenés un niño sordo, en la clase te va a venir un niño sordo y yo decía no estoy especializado, me jactaba de eso, ¿verdad? No, no, hay un profesional experto, para eso alguien estudia lenguaje de seña, yo no estoy capacitado. Hoy, hoy, el desafío, estoy hablando de secundaria, no estoy diciendo ni lo que propone el ISEF, ni UTO ni primaria. Traslada la pelota a ti. Ah, ¿no sabés de sordo? Bueno, la semana que viene te voy a preguntar, a ver cómo mejoraste. Constantes desafíos, constantes, constantes. ¿Cómo planifico interdisciplinariamente? Constante desafío. ¿Cómo involucro al proyecto de centro en mi planificación? Proyecto de centro reciclaje de material de desecho. Me toca dos meses de habilidades y destrezas. ¿Cómo meto el proyecto de centro el reciclaje de material desechable con habilidades y destrezas? ¿Dónde estaban los puntos en común? Muchos no tienen ni idea. Otro, ya se le ocurrieron 40 cosas acá adentro. 40 cosas de hacer con material reciclado y habilidades y destrezas. ¿Está? El tema es que cuando yo me pongo a planificar necesariamente yo veo un plan anual, veo un plan diario, tengo que ver en qué institución está hecho. Durante mil años fui con mi mismo plan de segundo año de liceo y le borraba el año. Es más, tenía segundo uno, segundo dos, segundo tres. Era mi plancito de segundo. Sin respetar un pito, sin respetar un pito, ni los tiempos del grupo, ni los chicos con alguna dificultad. Y llegué acá a dar clase acá en un congreso o en un encuentro. Entonces, pensar en las adaptaciones curriculares, pensar en adaptaciones curriculares, somos brillantes, brillantes. Estamos en una clase de voleibol, viene un chico Lincoln vaquero y decimos, bueno, mirá, quédate acá, vas a hacer tal y cual cosa, es una excelente adaptación. Viernes no sé qué, no sé si están al tanto, tuvimos un par de fatalidades este año en secundaria, ¿qué hicimos? si bien el carnet de la adolescente es obligación dentro de las instituciones educativas, no es inherente el pedido al docente de educación física. ¿Sí? Es la administración o la secretaría en el momento que te inscribe, ficha médica o carnet de la adolescente y pase escolar. ¿Está? El pase. Vení de primero del liceo de otro lado, traes las dos cosas. ¿Qué hace la escripta? Que no está mal. Te anoto. No le voy a poner obstáculo, ¿no? No estábamos diciendo que el que vendía droga en la puerta, yo lo quiero del lado de adentro. Que el que toma vino en el coso, también lo quiero del lado de adentro. Lo voy a acompañar, lo voy a ayudar, lo voy a orientar. Para eso somos un colectivo, que estamos para eso. Yo me imagino médico y que me lleguen al consultorio todo tipo sano, sano y sano y pasa al otro y sano y sano. No. ¿Dónde están los enfermos? Quiero ejercer mi profesión. Mi profesión en en el Consejo de Educación Secundaria no es la mera, no quiero desmerecer, no es una escuela deportiva. Bien. Eso se lo voy a adaptar. Lo que le dije a él, lo que estaba en la prensa, lo que estaba en la prensa, no más pasa. Lo tengo en el fotocopia. Acá arriba, en ese esquema, giran las materias. Giran... La ley de esa. Giran las materias. Ahí están todos esos, todos ellos que vieron ahí son materias. ¿Está? La verde, 1,50. La verde, esa es la educación física. Ahí alén, pero podría estar en el deporte, podría no estar. Hay cuatro ejes programáticos en el deporte. Quiere decir, de acá también está salud, de acá también está comunicación y expresión. Tiene un rol muy importante, ¿está? Cada vez más en la mente, en cuanto a la motivación, en cuanto a la retención del alumno, en cuanto a la integración social. Pero no es la vida del estudiante. La vida es el intercambio con todo esto. Daba para un poco más. Esto haciendo vuelta, la idea es que podamos ingresar un alumno independiente después de todo este proceso. Y esta, que son orientaciones de gobierno, estas son las orientaciones de inspección. ¿Está? También no. La citarla, la actualización de inspección, líneas pedagógicas. Las macro habilidades que no identifican. Yo no puedo dejar como profesor de educación física dejar de mejorar la oralidad de un alumno, no pedirle jamás un trabajo escrito, no pedir que la persona argumente y desarrolle su oralidad. Decimos, un alumno es divino, nunca vio la boca en clase. ¿Divino de qué? ¿Está? Recontratí, quiero y lo protejo todavía. No hay quien quiera que los ponga. Quiero que el tipo se desarrolle. ¿Es otra cosa? ¿Hay alguien que la secundaria lingüística son de idioma español? No, son de educación física. ¿Razonamiento lógico? ¿Que no ve matemáticas? No. Esta es la clave, pero son las que el consejo le da todas las hematuras. En educación física tiene que razonar ¿y cómo marcamos mejor? ¿Y si levantás los brazos? ¿Y si lo marcas los unos? ¿Y si vas allá? Mirá para atrás. ¿Qué pasa? Ah, yo razono. Bueno, el tipo tiene que razonar en la clase. ¿Yo quiero regresar un tipo que le tenga dificultades con las competencias digitales? No. Le voy a dar un link y cante el partido de volo o la que el otro, etcétera, etcétera. Derechos humanos en función de ciudadanía no se entiende. Gracias. Lo ven de ustedes. Gracias. Agradecemos a Gerardo. Yo debo confesar que en mis largos años de este tipo de actividades es la primera vez que me pasa que tengo que perseguir a alguien por el gimnasio. Gracias. No sé. Ni idea. Gerardo se negó a que se lo presentara formalmente. Él es profesor de educación física. Digo, como para completar el trabajo que me demanda la mesa. Trabaja en secundaria, en el Consejo de Educación Secundaria y nos planteó esta presentación. A continuación, la profesora Ana Ponce de León, profesora de Educación Física del ISEF, recibida en el 96. Su vida laboral, profesora de Educación Física desde el 97 en Jardines de Infantes, escuelas públicas, contratadas por la Comisión de Fomento. 2003 trabaja en el programa Infamilia del SEIP. 2006 obtuvo un cargo interino y logró la efectividad en el 2009. A partir del primer llamado a aspiraciones de coordinador de Educación Física en noviembre del 2009, asume la tarea de supervisión de primer orden en la Inspección Montevideo Centro, efectivizándose como directora coordinadora en Inspección Montevideo Oeste en el año 2013. Se desempeña actualmente como inspectora de Educación Física regionalizada con sede en la jurisdicción Montevideo desde el año 2015. Inaugura la subcomisión asesora del área del conocimiento corporal en el proceso de elaboración del programa de Educación Inicial y Primaria en el año 2008, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 13 de junio del mismo año. De los cursos más relevantes que pone Ana acá para presentarse, diploma de posgrado en gestión de centros educativos y deportivos, plan de estudio 2001-2002, departamento de posgrado del ISEF, diploma superior en ciencias sociales con mención en gestión de las instituciones educativas y especialistas en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones de Flaxo, Argentina 2013-2014. A partir de allí ha trabajado y ha publicado artículos principalmente construcción de saberes en la escuela, encontrándonos en revistas en la escuela, provocando saberes en el encuentro de profesores y niños, así como integró equipos organizadores de jornadas en el encuentro de profesores de educación física del SEIP, jornadas en formación para profesores del SEIP sobre acrobacia en suelo, tercera y cuarta y quinta jornada de construcción de saberes en la escuela. Bueno, un vasto currículum. Principalmente Ana nos va a presentar la mirada del deporte en el programa de educación inicial y primaria. Muchas gracias. Buenas noches. Primero voy a hacer una presentación rápida en cuanto a la educación física en primaria. históricamente la Comisión Nacional de Educación Física atendía a las escuelas antes del año 2003 donde había una tensión de una cobertura de un 15%. A partir del año 2003 se empieza a instalar la figura del profesor de educación física como un integrante más del equipo docente en las escuelas con toda su carga agraria en una misma escuela y es a partir de ahí que se empieza a generar un proceso de universalización. Surge la ley de la obligatoriedad de la educación física en las escuelas que se pone en vigencia en el año 2009. A su vez se elabora el programa de educación inicial y primaria como un programa único incluyéndose la educación física ahí en el año 2008 y se pone en vigencia en el 2009 año en que se alcanza un 100% de cobertura en las escuelas urbanas. Luego a fines del año 2009 se genera el cargo de director coordinador hasta ese momento en la escuela pública en relación al área de la educación física habían únicamente profesores que estaban en diálogo con los maestros a partir del 2009 fines del 2009 a principios del 2010 surge la figura del coordinador como un supervisor de primer orden donde hace el acompañamiento al profesor y empieza a generarse el área como tal. Quería hacer esta introducción para que se pueda visualizar cuál es el estado de situación de la educación física en la escuela que ahora habiendo escuchado el compañero de secundaria vemos que la historia es bien reciente en primaria no así en secundaria. Tengo que andar con los dos. Bueno, esta diapositiva lo que pretende es mostrar que cuando el profesor de educación física empieza a elaborar su proyecto de trabajo hacemos un trabajo de acompañamiento y cuando hablo en plural hablo en cuanto a los equipos de supervisión ¿verdad? Los directores coordinadores y los inspectores hacemos todo un trabajo de poder visualizarse dentro de este esquema donde hay una ley general de educación hay políticas de quinqueño que a partir de ahora cambiaron estos cuatro ejes los ejes son calidad integralidad inclusión y participación luego el posicionarse desde el programa escolar donde hacemos tenemos un fuerte componente en cuanto a que la propuesta programática se visualice desde ahí porque es un programa único donde la educación física forma parte y no es algo aislado está el documento de base de análisis curricular que también es un elemento que hace a la hora de diseñar su planificación luego los proyectos institucionales de la escuela el profesor de educación física como integrante de ese equipo construye elabora lleva adelante el proyecto institucional y luego bueno los distintos proyectos curriculares donde se realizan abordajes interdisciplinares o colaborativos en esto que estaba señalando que el programa de educación inicial y primaria es un programa único la fundamentación general es un gran paraguas que hace que todos los docentes puedan hablar en el mismo idioma y puedan posicionarse desde ese lugar donde bueno hay ejes conceptuales bien bien importantes la teoría social crítica el docente intelectual transformador el estudiante como un sujeto de derecho y desde ese lugar el posicionamiento en que bueno el docente como enseñante tiene el deber de ofrecerle esa propuesta educativa con la mira hacia el niño ¿verdad? y después los fines de la educación inicial y primaria que bueno están en el programa a partir de ahí vemos cómo surge el área de conocimiento corporal donde a partir del análisis de la propuesta de Angela Eidenstein se visualiza que a partir de dos campos el campo de la cultura corporal y el movimiento es desde ese texto que se plantea en el programa Angela Eidenstein habla de cultura física y el campo científico a partir de esos dos campos hay un proceso de tamización de las ciencias de la educación donde la pedagogía toma relevancia y ahí es como surge el área de conocimiento corporal la disciplina la educación física escolar es como está planteado ahí tenemos en la fundamentación del área del conocimiento corporal esta definición de educación física que se apuesta que sea un proceso pedagógico tendiente a considerar y crear las condiciones para el desarrollo de la corporalidad y todo lo que acá está expresado donde el componente contextual es muy pero bien muy importante y ahí el profesor sin duda que posicionándose desde ese lugar es que va a ser su trabajo como ejes conceptuales del área está el desarrollo de la corporalidad la motricidad del juego que no voy a desarrollar estos conceptos porque son conceptos que todos los manejamos pero sí decir que son vertebradores de las prácticas de los profesores a la hora de pensar sus distintas propuestas que sean guiadas hacia el desarrollo de estos conceptos luego tenemos el esquema que está en el programa que el esquema pretende dar cuenta de que el profesor bueno va a enseñar estos contenidos que vemos en la parte inferior el juego las actividades expresivas las actividades acuáticas actividades en la naturaleza gimnasia escolar y deporte ahí podemos visualizar que el deporte es un contenido más a ser enseñado y desde ese lugar a la hora de enseñar el contenido se van a desarrollar esos distintos conceptos en el niño ahí tenemos conceptos disciplinares que están concéntricos a corporalidad y motricidad y luego los que están en azul son conceptos transversales que el profesor sin duda los va a tener en cuenta pero también se aborda por parte del maestro o por parte de cualquier otro docente de la escuela ahora centrándonos en la enseñanza del deporte donde se ha hecho un trabajo tendiente a la conceptualización de la educación física de la escuela donde se fueron abordando más allá de la bibliografía del programa otros autores como Serbrach Rosengard Raúl Gómez donde distintas bibliografías fueron nutriendo a los profesores y al área para poder posicionarnos y llevar adelante las prácticas docentes como un elemento que está planteado en el programa y es una propuesta nueva a la hora cuando se elaboró el programa es el concepto de jugar el deporte porque ese concepto que en algunos momentos se puede discutir bueno por qué jugar el deporte por qué no practicarlo o por qué no entrenar el deporte se entendió y lo plantea el programa que el jugar el deporte implica mantener el aspecto lúdico que tiene el deporte y es desde ese lugar que el desarrollo o sea la enseñanza del deporte se plantea en la escuela entrenar el deporte corresponde a otros ámbitos fuera de la escuela y se quería preservar justamente ese componente lúdico hay un planteo de trabajar el deporte desde la iniciación deportiva y desde la iniciación deportiva donde se le puede dar como una base lo más amplia posible al niño para que luego en edades más avanzadas se pueda ir hacia la especialización de algún deporte determinado luego en el apartado de didáctica se plantea que bueno que a la hora de vamos a volver al esquema anterior a la hora de enseñar los distintos contenidos el docente debe de articularlo con los conceptos que están concéntrico a corporalidad y motricidad después tenemos los deportes individuales y los deportes colectivos los deportes individuales en el programa está planteado de que hay una variedad de deportes individuales se sugiere el atletismo por la particularidad que tiene el atletismo individual pero al ser un programa prescriptivo lo que se pretende es que bueno que si se enseñe el atletismo y los profesores hacen las distintas opciones de ampliar y trabajar otros deportes individuales hay distintas experiencias que se están desarrollando por ejemplo de tenis y otras experiencias más en cuanto al atletismo se ha trabajado en primaria en las distintas regiones el desarrollo de la propuesta de mini atletismo que seguramente ustedes la conozcan es una propuesta donde hacen un planteo más colectivo y hay como un abordaje más desde el juego es una propuesta como más lúdica para luego esta propuesta se plantea principalmente para segundo nivel para tercero y cuarto año y en quinto y sexto se plantea una propuesta más desde el atletismo más clásico en cuanto a los deportes colectivos bueno no voy a entrar en los aspectos tácticos reglamentarios y técnicos pero sí a nivel didáctico lo importante que es apuntar el desarrollo de los aspectos tácticos desde situaciones de juegos reales donde quizás se puedan hacer propuestas de espacios reducidos para asegurarnos que el niño en esa interacción pueda aprender mejor y pueda tener un mayor contacto con la pelota y los aspectos técnicos y reglamentarios se van a adaptar a los distintos grupos acá se hace quiero señalar el énfasis que se pone en el asegurar la participación del niño de los niños en la propuesta de enseñanza donde genera como un encare del deporte bien específico en primaria por lo tanto si bien todos todos somos todos sabemos que el deporte tiene estos tres aspectos el componente el componente lúdico el componente motriz y el agonismo o la competencia dependiendo de la bibliografía que cada uno quiera tomar pero en primaria el aspecto de competencia si bien no podemos negarlo porque es algo que está presente y es intrínseco del deporte nosotros no pretendemos resaltar el resultado se hace un trabajo para que el docente aborde de una manera con un abordaje pedagógico el resultado donde el énfasis no tiene por qué darse por lo tanto la apuesta es en trabajar los encuentros interescolares donde no se hace un énfasis en quién ganó o en quién perdió sin duda que los niños van a tener en cuenta que metieron un gol o ganaron el partido pero en las dinámicas que se plantean eso no se hace una relevancia de ese resultado en cuanto a los objetivos sobre la enseñanza que bueno los organizadores nos presentaron unas preguntas guías para armar esta presentación y de los objetivos es bueno el poder consolidar los saberes didácticos y disciplinares que los docentes día a día puedan consolidar esos saberes por parte del organismo hemos hecho talleres de formación con distintas modalidades formación con aquellos profesores que están trabajando en escuelas donde a los colegas a los compañeros se llevaba adelante un taller tematizando las distintas situaciones que se venían dando el acompañamiento por parte del equipo supervisor donde se pone sobre la mesa esos saberes disciplinares y didácticos a la hora de reflexionar sobre sus prácticas que bueno eso es un eje de trabajo bien después otro es otro componente bien importante que se está desarrollando cada vez más en los profesores en las distintas escuelas es la perspectiva crítica del deporte donde el aspecto social y cultural del deporte se problematiza con los chiquilines y se trabaja también desde una perspectiva más amplia del deporte y no únicamente ese desempeño motriz otro de los objetivos que tenemos es la secuenciación y la profundización de los contenidos en el ciclo escolar tratando de evitar esto de que el estudiante sea un eterno debutante donde se le plantee desde tercero hasta sexto las mismas propuestas se analiza con los profesores en bueno cómo va a presentar el contenido a lo largo del ciclo escolar cómo va a profundizar en el mismo para que los aprendizajes de los chiquilines se vayan enriqueciendo y ampliando otros de los objetivos es el poder resignificar la enseñanza del deporte en distintos espacios de la comunidad sabemos que hay espacios en las instalaciones de las escuelas que no son ni cerca las más apropiadas y el poder llevar a los distintos grupos a practicar el deporte en instalaciones llámese una plaza de deporte instalaciones deportivas a nivel privado para que ellos puedan resignificarlo en espacios más apropiados los encuentros interescolares que es un eje de trabajo que los directores coordinadores promueven con un énfasis bien interesante que bueno mañana va a haber una mesa donde van a presentar las compañeras de los tres montevideos las propuestas de los encuentros pretende uno de los objetivos es eso el poder resignificar lo que aprenden en la escuela en otros espacios y a su vez poder apropiarse y trascender las prácticas del deporte en otros ámbitos en horarios extraescolares después otro de los objetivos es el apuntar a un trabajo colaborativo con los equipos docentes hablábamos más temprano de que el programa es un programa único y dentro del área de conocimiento social está la construcción de la ciudadanía es sumamente pertinente que el profesor ponga el ojo también en esto de trabajar este contenido de la construcción de la ciudadanía por ejemplo en lo que hablaba hace un rato de que los aspectos reglamentarios se puedan adaptar al grupo la regla el construir las reglas con el grupo es una manera concreta de apuntar a la construcción de la ciudadanía y bueno para ir finalizando los desafíos a futuro que sin duda son muchos pero bueno opté por sintetizarlo en estos tres puntos como muy grandes que en sí implican desafíos colaterales uno de ellos es consolidar el proceso de legitimación de la educación física en el organismo en el CEIP decíamos que bueno hay una ley de la educación que implica la obligatoriedad de la educación física en la escuela pero la legitimación es un proceso que es mucho más lento que se está caminando y se han logrado avances bien importantes y significativos pero es un desafío a futuro poder consolidar esos procesos de legitimación sea en el organismo sea en las inspecciones sea en las escuelas en las escuelas con los niños con las familias con los equipos docentes otro desafío es el poder generar producción de conocimiento por parte de los colegas que están llevando adelante las prácticas en ese sentido quería mostrarles así de lejos el que quiera después se acerca y las bichas estas son revistas que se que se hicieron en primaria donde publicaron publicamos colegas del organismo y por ejemplo en las dos entre las dos revistas hay seis artículos específicamente del deporte escolar y bueno sin duda que es un desafío continuar en esta línea de poder producir y publicar en relación al deporte y en relación a la educación física en la escuela sin duda y por último el apuntar a la continuidad educativa entre los sistemas entre los subsistemas primaria con UTU primaria con secundaria es un desafío que bueno es bien bien importante que es un camino para andar muy bien muchas gracias bueno gracias Ana a continuación el tercer representante del sistema educativo en este caso representa la UTU el profesor Daniel Domenech profesor de educación física entrenador de básquetbol entrenador de fútbol posgraduado en gestión docente terciario de tecnicatura y licenciatura de ISEF IOCJ y Federación Uruguaya de Básquetbol docente de educación media y primaria en instituciones públicas y privadas coordinador nacional de cultura física del SET coordinador de ampliación del tiempo escolar del DICIE y de Codicen entrenador de diversos equipos de básquetbol y docente de la Secretaría Nacional de Deporte Daniel Domenech mientras que Daniel se acerca porque vas a tener que hablar de acá pedirle disculpas después de que termine Daniel nosotros teníamos previsto hacer una redondilla de preguntas por la hora a la que estamos y porque no estamos a las mejores condiciones vamos a tratar de que Osvaldo Ron y Raúl Gómez mientras que todo esto se pone en rueda pasen y en todo caso podemos trabajar con la conferencia y el panel en preguntas finales como para ir cerrando una noche espectacular Hola buenas noches si quieren acomodarse un poquito ahí para que la sangre fluya al cerebro y me puedan escuchar unos minutitos esta posición es bastante incómoda imagino bueno muchas gracias Mariana por la invitación yo no tengo muchas creencias metafísicas pero realmente el hecho de estar acá me da mucha energía no sé si será por el espacio por las vivencias que uno tiene en este lugar o por las caritas que uno empieza a ver compañeros de generación docentes que uno tuvo y que recuerda con mucho afecto con mucho cariño esta profesión que nosotros abrazamos ser profesor de educación física seguramente es una de las profesiones que más aporte hace a la comunidad y a la sociedad nosotros somos formadores de la juventud de transmisores de valores de salud me parece un hecho importantísimo eso lo que nosotros dejamos a los jóvenes y a los no tan jóvenes para la sociedad quiero antes de empezar a desarrollar lo que estamos haciendo en UTU en relación al deporte comentar que desde el año 2011 donde asumimos la coordinación de cultura física de UTU venimos trabajando con el ISEF en lo que hace a la construcción de los planes y de los programas que estamos desarrollando en UTU ¿todos me escuchan bien? ¿se está escuchando? ¿sí? la oferta de UTU es bastante más compleja y más variada que la oferta que la oferta que tiene primaria y que tiene secundaria la oferta que tiene secundaria según lo que decía hoy Gerardo es de primero a cuarto de liceo con determinadas características lo mismo pasa en primaria y ustedes van a ver ahora que en UTU es bastante más heterogéneo y más variado más complejo lo que se está ofreciendo no teniendo secretaria vamos a partir de ahí va buenísimo partimos del concepto de cultura física nos interesaría dejar esto como primer pilar a considerar en el año 2011 cuando se inicia este proceso en la UTU de transformación del área yo no sé si ustedes saben cuál es la historia de la UTU pero la historia de la UTU desde la época de Figari ofrece básicamente lo que tiene que ver con una propuesta relacionada con los oficios y ahí tenemos mecánica electricidad carpintería ¿quién iba a estudiar a la UTU? ¿qué personas iban a estudiar a la UTU? aquellos que no querían nada con el estudio de verdad el que no servía para estudiar iba a la UTU esos conceptos han modificado bastante sustancialmente le diría en el año 2011 cuando comenzamos este proceso se transforma y gana un espacio enorme lo que tiene que ver con la cultura física con la educación física la recreación y el deporte para ponerles un ejemplo el año pasado quedaron en lista de espera en todo el país alrededor alrededor de mil estudiantes que no pudieron ingresar a los bachilleratos de deporte y recreación mil estudiantes en todo el país a veces se ofrecen cursos de carpintería de herrería u otros oficios y se anotan cuatro chiquilines esta realidad ha golpeado muy duro en la UTU porque aquellos que vienen históricamente del área de los oficios ven que el área de cultura física ha ganado un espacio muy significativo la cultura física la cultura es el conjunto de tradiciones creencias y costumbres de una población la misma se va formando redireccionando y o considerando consolidando a través de la historia mediante la educación física la recreación y el deporte los idóneos acá cuando digo idóneo estoy hablando de entrenadores también los idóneos del área somos hacedores de cultura en su más amplio espectro rescatando estos conceptos genéricos es que optamos por llamar al área de UTU cultura física ¿cómo es el boñato este? dale vos ah bien bien hacemos acá hacemos acá bien ¿dónde nos paramos cuando se empiezan a construir los programas de cultura física en la UTU? ¿cómo concebimos el deporte? ¿qué es el deporte para nosotros desde el momento que empezamos a generar los distintos programas? entonces ahí partimos de la base del deporte ¿cómo? una herramienta específica de trabajo del área una herramienta específica del trabajo del área muchas veces el deporte está cuestionado se cuestiona ¿verdad? pero el deporte es una herramienta más de trabajo hay algún autor por ahí que dice que deporte y educación física no es lo mismo pero es impensable la educación física sin la presencia del deporte inclusive aquellos más cuestionadores del deporte siempre en algún momento terminan en alguna actividad deportiva también concebimos al deporte para generar los programas y para generar la propuesta educativa lo concebimos como una herramienta transmisora de valores de un medio educativo una forma de educar una forma de llegar a la juventud esto lograría el desarrollo de la autoestima de hábitos de vida saludable un medio de recreación también es el deporte muchas veces lo que hablan del deporte y condenan al deporte dicen deporte igual a fútbol fútbol igual violencia etcétera etcétera es una transición que a nuestro juicio no corresponde el deporte es mucho más que el fútbol el deporte es mucho más para nuestro criterio muy alejado a la violencia la violencia y todo eso que aparece es otra cosa que seguramente poco tiene que ver con el deporte es un futuro laboral para la UTU cada propuesta la Universidad del Trabajo de Uruguay cada propuesta que hace tiene que estar vinculada a la inserción laboral y también así lo concebimos al deporte dentro de la UTU y miren este detalle un espacio de interés para los jóvenes en el año 2010 funcionaba acá debajo del Estadio Centenario en una de las tribunas funcionaba un FPV de deporte con 60 estudiantes hoy en día hay más de 2.200 estudiantes en todo el país del FPV en el año 2012 cuando ponemos a funcionar los bachilleratos de deporte y recreación habían 300 estudiantes aproximadamente en todo el país hoy en día hay 7.300 estudiantes de los bachilleratos de deporte y recreación ha ocurrido lo mismo con la tecnicatura de recreación ha ocurrido lo mismo con la tecnicatura de deportes náuticos y con otras propuestas educativas que después voy a mencionar aquí está un poquito voy a hacer un relato rápido de lo que es la oferta educativa de la UTU la UTU es puro sigla FPV MT PP todo lo que se imaginan las combinaciones de letra que pueda haber son las propuestas educativas que tenemos CBT ciclo básico tecnológico el ciclo básico tecnológico es muy similar a lo que ofrece secundaria corresponde a un primero segundo y tercero de educación básica de segundo ciclo eso sería el ciclo básico tecnológico de UTU nosotros tenemos dos horas semanales de educación física recreación y deporte el FPV es una propuesta que surge en el 2010 el FPV surge a partir del proyecto de Gol al Futuro que seguramente lo han sentido nombrar el proyecto de Gol al Futuro intenta establecer algún vínculo con la UTU para generar una oferta educativa para los jóvenes que hacen fútbol en aquel momento la deserción de los chiquilines que jugaban al fútbol era bastante mayor que los chiquilines que no jugaban al fútbol hoy en día la deserción de los chiquilines que jugaban al fútbol es infinitamente menor de los que no juegan más del 90% de los chiquilines que juegan al fútbol y que están dentro del proyecto de Gol al Futuro están estudiando y no abandonan sus cursos esto es a raíz del proyecto de Gol al Futuro bueno y el FPV surge de esa iniciativa ha pasado de chiquilines que prácticamente lo hemos traído de las calles al sistema educativo y hoy están terminando los bacheratos de deporte y recreación con la intención algunos de ellos de ser profesores de educación física las TOC son los talleres optativos curriculares son clases donde el alumno elige una actividad curricular vinculada a la recreación del deporte vienen los tamboriles las horas extracurriculares que se dan generalmente las horas extracurriculares son las que intentan compensar la tercera hora que tiene secundaria en el área de deporte y recreación a partir del año 2011 empiezan las propuestas que se enumeran ahí los bacheratos de deporte y recreación que es EMT que quiere decir educación media tecnológica los cursos de técnico y acá quiero decir una cosa sobre todo para todos los jóvenes que están acá los cursos de técnico que está desarrollando la UTU funcionan de noche y están abiertos para todos aquellos que quieran cursar tanto recreación como deportes náuticos la tecnicatura de recreación está desde Artigas hasta Melo pasando por Maldonado en casi todos los departamentos por lo menos las regiones tenemos tecnicatura de recreación que la generamos en coordinación con el ICEF un grupo del ICEF participó un grupo de docentes del ICEF del área participó en la tecnicatura de recreación que además está acreditizada entonces aquellos que tengan interés en cursar la tecnicatura de recreación parece un buen complemento para la carrera de educación física y lo mismo pasa con deportes náuticos exactamente lo mismo voy bien después tenemos también y esto quiero anunciarlo va a empezar el año que viene se va a desarrollar el año que viene se va a largar el AUTU Paso Molino y va a ser tecnólogo en gestión de deporte y recreación el tecnólogo también es un posgrado que está creditizado como perfil de ingreso tienen que ser o técnicos o profesores de educación física y es en el área de gestión esta oferta educativa no existe en el sistema público a nivel nacional lo mismo que no existía ni deportes náuticos ni la tecnicatura de recreación también tenemos quiresiología deportiva que es otra opción que se puede cursar esto se llama EMP que quiere decir educación media profesional corresponde a lo que sería un cuarto y quinto de liceo después tenemos los SEC que son centros educativos comunitarios que están en los barrios más marginales y tratan de de captar aquellas poblaciones más marginales y tienen educación física curricular lo mismo los CEA los centros asociados a primaria que también hay educación física tenemos educación física inicial en alguna guardería que hay de la UTU fines trayectos educativos acreditación de saberes son aquellos programas que están vinculados a acelerar los procesos de formación del estudiante para que se pueda hacer más rápidamente los procesos de estudio y en estos casos en los tres casos están vinculados al área de la recreación y el deporte ¿tenés ahí para cambiar? Bueno algunas reflexiones finales ya estoy cerrando la intervención tiene que ver con que el deporte tiene algunos malos ejemplos que son noticia permanente pero también tienen buenos muchos muchos buenos ejemplos que no lo son permanentes buenos ejemplos que no lo son siempre vende más seguramente si hoy hubiéramos convocado a la prensa no hubiera venido nadie capaz que está convocada a la prensa y no vino nadie seguramente si acá hubiera pasado alguna cuestión fuera del instituto que tenga que ver con algo que vende más estaría en todos los canales de televisión lo mismo pasa con el deporte los otros días estaba mirando un programa argentino que el aviso para que uno vea ese programa eran patadas en el fútbol entonces eran las patadas que le pegaron a Aymar las patadas que le pegaron a Messi eso era la propaganda del programa televisivo eso es fútbol eso es deporte no sé seguimos acá puse una frase de un jugador de básquetbol ya estoy cerrando con esto seguramente lo conocen no intentes ser el mejor en tu equipo intenta que tu equipo sea el mejor ¿por qué traje esta frase? por todo lo que el deporte tiene como contenido a nivel cultural yo les pido que ustedes empiecen a repasar mentalmente fuera del ámbito deportivo en las oficinas en un taller en donde ustedes quieran fuera del ámbito deportivo todas las frases o las muletillas deportivas que se usan hay que ponerse la camiseta hay que jugar en equipo son todas frases que provienen del equipo y que provienen del deporte y que están instalados en nuestra cultura todo el tiempo inclusive aquellos que denigran del deporte que dicen que no tienen nada que ver con el deporte que el deporte es algo ajeno que ni siquiera lo miran y que es algo negativo siempre usan frases que provienen del deporte como el hecho de jugar en equipo como el hecho de ponerse la camiseta como el hecho de abrir la cancha y así empiecen a pensar y podemos escribir un libro de expresiones relacionadas a la cultura popular y al deporte no sé si nos queda nada más nada quiero dar las gracias en realidad intentamos ser breve presentando lo que tiene que ver la UTU con en relación al deporte nos enorgullece mucho el lugar que ha ocupado el área en este momento dentro de la educación pública todas las opciones educativas que tenemos que no existían por ejemplo la tecnicatura de recreación estaba vedada para aquellos que pudieran pagar un determinado instituto privado hoy en día la educación pública en el área de gestión en el área de deporte y en el área de recreación tiene sus opciones gratuitas para toda la población muchas gracias aplausos 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 aplausos